La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Bienvenidos a la gente del Tunal Este Fortín está ubicado en el Tunal Integrado por 12 autos de los cuales se hacen la presencia El Tunal por estar presente Fortín Agropecuario Ahí está con nosotros Muchas gracias hermanándonos aquí en Joaquín de González Fortín Agropecuario Armadi del Tunal Muchas gracias a la gente del Tunal También por estar participando en esta maravillosa tarde Por favor ¡Arriba el salto! ¡Vamos a especialistas por nuestro pueblo! ¡Que bendiga! ¡Es impresionante la voz de nuevo! ¡A vuelta! ¡Para acá ponete! ¡Para acá ponete! ¡A equas de la bebida que se han congregado! ¡A la convención los gastos! ¡Es impresionante la cantidad que tienen! ¡Tiene voz de este destino! ¡Ya pedimos dejar! ¡Alguien con tanto propósito de bewe Works! ¡Acañense! ¡Aa brillo! ¡Acañense! Así que almorzamos, descalzamos un ratito y venimos aquí. 6, 6 y media de la tarde estamos desplazando.